Pues, buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso, de opinión, ¿vale? Es un formato un poco distinto, que suelo traer de vez en cuando. Hacía bastante que no hacíamos un vídeo de este tipo. Pero bueno, son días de vacas polacas, en el sentido de que hay poquitos días de desarrollo, ya sabéis que lo único que falta de lanzarse, hoy por hoy, es Crusader Kings 3 y la nueva versión de EU4, y de ninguna de las dos sabemos la fecha de lanzamiento. Así que he decidido, pues, coger ideas que tomo apuntadas, en plan, yo siempre en una libretita apunto cositas que me molaría comentar en vídeos. Y digo, ¿por qué no? Voy a hacer un vídeo, pues, juntando algunas de ellas, o algunas críticas que tengo de cara a Paradox. Más que nada porque son cosas que creo que se podrían mejorar y que se deberían mejorar de cara al futuro, y que son algunos aspectos en los que Paradox flojea bastante. No tengo Hearthstone 4 abierto por nada en particular, o sea, no penséis que me va a cerrar con el juego ni nada, aunque sí hay algún aspecto que está relacionado con Hearthstone 4. Así que bueno, vamos a ver lo que vienen a ser un poco cinco ideas o cinco puntos, con alguno extra, que me gustaría que Paradox, pues, tuviese, o cuidase más en el futuro, o tratase de mejorar, porque sinceramente, pues, es algo que, que, bueno, debería hacerse bajo mi punto de vista. El primero tiene un poco que ver con Hearthstone 4, pero también con Imperator Rome y con Europolers 6-4. Los que me seguís, pues, ya sabéis un poco a qué me voy a referir. Y es algo que es un sistema que a mí no me gusta, no me gusta desde que se introdujo, creo que por primera vez en Hearthstone 4, luego se introdujo retroactivamente en Europolers 6-4, y luego se introdujo en Imperator, en la que creo que es su mejor versión, y es el tema de los focos, ¿vale? Es un asunto que a mí no me gusta absolutamente nada. No me gusta nada porque me parece que es una forma un poco artificial, bueno, bastante artificial, es decir, poco orgánica y natural, en la que tu país progresa, ¿vale? En el caso de Hearthstone 4, pues ya sabéis que es mediante focos, que, por supuesto, no le quito mérito a que estén muy bien hechos, se te ofrezcan decisiones interesantes, hagan cosas muy chulas, de hecho, conforme ha habido más DLCs, o los DLCs han sido más recientes, cada vez han sido mejores los árboles de focos, y eso no lo quito, pero es el sistema en sí lo que no me gusta, ¿vale? Por ejemplo, un asunto que creo que podría mejorarse de cara a un posible Hearthstone 5, es que tú, en vez de que tires, pues, por focos políticos, por focos económicos, etcétera, que tú elijas, pues, por ejemplo, que tu país se esté centrando ahora mismo en un asunto, ¿no? Por ejemplo, se está dedicando tu país, en un momento dado, a mejorar la industria naviera, ¿vale? Y que con el paso del tiempo, pues, se te van creando astilleros navales, obtienes que se hagan más rápido, y se te crea flota, etcétera, pero no que tú vengas aquí manualmente y hagas un foco, porque de repente pasan 70 días y se te han creado unos astilleros o lo que sea, ¿no? Esto lo podemos relacionar con muchas cosas, en concreto el de EU4, ya sabéis que me gusta incluso menos, porque Hearthstone 4 al menos te dan un montón de opciones, eso sí que es cierto que lo hacen muy bien, pero EU4 sí que es más el que tu país ha de tirar por un camino concreto. Y si nos fijamos mucho en lo que ha hecho Paradox con Hearthstone 4, lo que está haciendo con Imperator, lo que va a hacer con Crusader Kings 3, es que los juegos que van haciendo ahora, los juegos modernos, lo que hacen es permitirle muchas opciones al jugador, es decir, crea una especie de caja de arena, una sandbox, en la que tú dentro de una partida haces un poco lo que te da la gana, es lo que se está proponiendo muy fuerte con Crusader Kings 3, y es lo que de unos DLCs a esta fecha han ido haciendo con Hearthstone 4, con mucho acierto bajo mi punto de vista, ¿vale? Que es darle más opciones de diversión al jugador. Eso concretamente EU4 es algo que ya sabéis que no hace, ¿vale? Los árboles de misiones de EU4 son muy estandarizados y te llevan por un camino muy concreto de la partida. La versión mejorada de los EU4, ya sabéis que son los de Imperator Rome, que se adaptan un poco a la situación actual de tu partida, pero con el contraste negativo de que requieren de que los desarrolladores o los modders creen árboles de misiones adicionales para darle más detalle y más nivel de profundidad a muchas zonas, pues que por desgracia el tiempo y los recursos no habilitan a que haya más. Entonces, una cosa que me gustaría que Paradox se deshiciera en el futuro, ya sé, o sea, igual no estéis de acuerdo con esto, es todo el tema de focos. Es decir, insisto, me parece que han llegado a un punto muy bueno en el cómo los hacen, en Hearthstone 4 y en Imperator Rome, pero creo que el sistema en sí debe ser sustituido por un enfoque distinto. No sé exactamente cuál debería ser, a mí se me ocurre eso un poco, pues que te enfoques políticamente, de repente, en vez de que, yo qué sé, de que con un foco una vez has cumplido unos requerimientos formes un país, pues que simplemente una vez hayas cumplido unos requerimientos automáticamente te ha salto un evento y te diga, guau, pues has formado este país, ¿no? No sé, me parece que deberías ser introducido de alguna otra forma, me parece que es como algo muy forzado y muy, muy poco orgánico. Insisto, creo que la peor versión es la de EU4, con diferencia, pero bueno, en general, tema focos, tema bloques de misiones, o sea, tema visiones redonditas y tal, bastante, bastante mal bajo mi punto de vista. El segundo punto que me gustaría que empezase a mejorar Paradox, y esto sigue con muchísima seriedad, es todo el tema del multijugador, y esto es algo que me toca las narices de forma, bueno, descarada, vamos, es algo realmente asqueroso a la hora de jugar, ¿vale? En el sentido de que tú, normalmente, cuando juegas con tus amigos a un juego, pues podemos pensar doble o triple A, tú simplemente te conectas, tienes a tu amigo conectado, te unes a la partida, y normalmente no tienes ningún problema para jugar, te conectas a un servidor dedicado, y perfecto, el juego se encarga de que estéis en la misma versión, y automáticamente podéis jugar juntos. En los juegos de Paradox, la cantidad de problemas que pueden darse en una bardia multijugador son prácticamente infinitos, que si estéis en diferentes versiones del juego, que si uno tiene activado un mod, que si estéis jugando con distintos idiomas, que si uno tiene los archivos del juego corruptos y esto origina bugs, que si hay lag, que si la gente se cae, que si el hotjoy, no sé qué, no sé cuántos. Hace de las experiencias multijugador, a veces, un auténtico infierno. Y esto es algo que me molesta mucho, porque los juegos de Paradox tienen, en muchos casos, una dimensión totalmente distinta en multijugador que en un solo jugador. De hecho, ya sabéis que hace no mucho tiempo hice un vídeo hablando de que Heroes of Iron 4 justamente me parecía el mejor juego de Paradox para jugar en multijugador, por lo divertido que es y la cantidad de opciones que ofrece. Sin embargo, como digo, pues muchas veces jugar en multijugador es un dolor de muelas prácticamente. ¿Cómo se podría mejorar esto? Pues se me ocurre una forma clara, que sería la posibilidad de crear servidores dedicados que tuvieran la capacidad de alojar distintas partidas y se encargasen de que el juego estuviese de más versiones, etc. Y la otra, pues que a la hora de abrir el multijugador fuese como un lanzador aparte y el multijugador se encargase siempre de estar en la misma versión. Ahora bien, que si alguien quiere jugar con un mod, pues ya tuviese que montarse su propia versión o algo así. No sé exactamente cómo deberían hacerlo, pero siento que Paradox debería mejorar categóricamente toda la experiencia multijugador de sus juegos, porque me tocan mucho los narices. Cada vez que queremos jugar al Imperator es un dolor de muelas. Cada vez que jugamos al Joy 4, con subs o lo que sea, siempre se lía parda por algún motivo. Entonces, sinceramente, pienso que Paradox debería retocar todo este sistema con mucha, mucha profundidad. Otro asunto que debemos tratar es la cantidad de DLCs, ¿vale? Esto es un poco relativo porque yo creo que es público y notorio que Paradox últimamente lanza menos DLCs. Es decir, normalmente, o sea, últimamente se está reduciendo un DLC por año. Y seamos sinceros, si tú como jugador, no todo el mundo juega todo lo de Paradox, hay gente que sí, pero normalmente una persona pues juega al EU4 o al Joy 4, etc. Entonces, pues un DLC al año quizá no duele tanto, sobre todo si no es un DLC grande, ¿no? Sin embargo, es cierto que con muchos juegos, como podemos pensar claramente, EU4 Crusade Kings 2, la cantidad de DLCs que tiene el juego, o estos juegos en concreto, son muy muy grandes y constituyen una barrera muy grande a la hora de entrar para un jugador. Hay bastantes formas de solucionar esto, o sea, se ha hablado, por ejemplo, de que se integren pasados un tiempo los DLCs en el juego base, eso me parecería una solución bastante razonable. Y la otra es algo con lo que Paradox, por lo visto, está experimentando, que es con la posibilidad de añadir suscripciones a los juegos para personas que tienen muy poquitos DLCs. En general que se añadan suscripciones, no me parece mal, por lo visto los precios que se han ido publicando y que me habéis pasado por las redes y tal, no son desorbitados, sobre todo en algunos países de Latinoamérica me habéis dicho que son incluso descaradamente baratos, lo cual pues, oye, me alegro un montón por la gente que tenga la posibilidad de adquirirlos de esa manera. Y luego, por otro lado, mientras cualquier servicio de suscripción que publiquen siga dando la opción de que tú, si quieres, te hagas con el DLC de forma individual y lo tengas para siempre, pues en ese sentido, perfecto. Creo que son mensualidades, de todos modos, aún no ha habido ninguna publicación oficial al respecto, pero sí que es cierto que a algunas personas, pues, se les ha revelado la posibilidad de obtener una suscripción. En cualquier caso, Paradox es algo que tienen en mente y que deberían, pues, tratar de enfocar de alguna manera. El hecho de que los jugadores, pues, tengan la posibilidad de acceder a los juegos completos sin pagar unas tasas desorbitadas de dinero o que no les parezca accesible el juego en ningún caso, ¿vale? Vale, otro punto que quiero tratar es el tiempo de desarrollo de los DLCs. Y esto no me refiero a que no sepamos nada de la fecha de lanzamiento del DLC de U4 tras año y medio prácticamente que ya de desarrollo ni de la fecha de lanzamiento de Cruiser Kings 3, no me refiero para nada a eso. Sino que ya sabéis cuando hubo todo el follón de Golden Century, dijeron que a partir de entonces lo que iban a hacer con los juegos, con los DLCs, iba a ser contarles con mucha premura a los jugadores, a los fans. Bueno, pues, un poco a qué se iba a dedicar el siguiente DLC para que la comunidad pudiera participar de forma activa en el desarrollo del mismo, pues, un poco proponiendo qué cosas tienen que mejorar, qué les gustaría ver en el DLC, todo este tipo de cosas. Esto se ha hecho de forma bastante clara de cara al siguiente DLC de U4, que es Emperol. Sin embargo, en el último diario de desarrollo de Imperator Rome hemos visto que los desarrolladores han decidido, pues, no empezar a publicar diarios de desarrollo hasta que esté muy avanzado el siguiente DLC y el siguiente patch de Imperator Rome. ¿Por qué? Porque así tendrían más cosas que enseñar en los diarios de desarrollo de Imperator Rome. Esto me parece un retroceso en lo que habíamos conseguido previamente con el grupo de SLS 4, yo creo que, aunque enseñen poca información, los desarrolladores nos deberían decir claramente sobre qué va a tratar el siguiente DLC y el siguiente patch, de forma que podamos darles feedback y qué es lo que queremos un poquito en los siguientes contenidos de los juegos. Porque, al fin y al cabo, bueno, pues nosotros somos los que vamos a consumir, comprar y jugar a estos juegos. Y me parece absurdo, pues, que, yo qué sé, se peguen un montón de meses trabajando en algo que quizá, no digo que sea así, pero que quizá no quiera nadie, ¿no? Entonces, ya que ellos también se la están jugando, pues que menos que ser un poquito más transparentes con el desarrollo, que es lo que hablaron que iban a hacer para Emperol. Y ahora de repente con Imperator Rome, de repente volvemos al antiguo sistema. Pues esto, la verdad, que me toca bastante las narices también. Entonces, quería contarlo, ¿vale? Lo siguiente tiene algo que ver con Crusader Kings 3, y tiene que ver también un poquito con Imperator Rome, y es la idea de los exportadores de partidas. No es algo que me parezca especialmente prioritario, pero sí que es algo que está muy guay si quieres hacer una mega campaña y cosas así. Que es que Paradox ofrezca la posibilidad de que tú, de un juego a otro, traslades tu partida, tu archivo de guardado, de modo que se traslade tu partida. Es decir, que tú de Imperator Rome juegues tu partida, la puedes trasladar a Crusader Kings 3, la puedes trasladar a Europa en el Salis 5, la puedes trasladar a Victoria 3, y la puedes trasladar a First of Iron 4, y luego la puedes trasladar al Stellaris 2, ¿no? Por ejemplo, es un poco estable. Entonces espero que este experimento que vimos cuando se lanza Europa en el Salis 4, pues lo recupere en algún momento, y creo que Crusader Kings 3 es un buen momento para hacerlo, habilitando el que podamos pasar las partidas de Imperator a Crusader Kings 3. Ahora bien, entiendo que Imperator Rome es muy lejano en el tiempo, cronológicamente, digo, a Crusader Kings 3, y es algo que veo difícil que veamos, ¿no? Probablemente cuando se lanzase Europa en el Salis 5, si se confirmase y tal, pues eso tendría más sentido que Imperator Rome en ese sentido, ¿no? Pero bueno. Y finalmente, esto es algo más personal, es una petición, o sea, una petición, quiero decir, es algo que me gustaría ver por parte de Paradox, no digo que deba hacerse, me parece mucho más prioritario que lo anterior, y es un juego que me gustaría ver de Paradox, quisieran, y es un juego de alta fantasía, o de fantasía, ¿vale? Y por qué quiero que hagan un juego de fantasía, no me malinterpretéis, para mí lo prioritario después de Crusader Kings 3, por supuesto, es que hagan Victoria 3, y espero que este año de anunciarse un juego de gran estrategia en la Paradox con, sea Victoria 3, o sea, ahí no tengáis ninguna duda, pero algo que me gustaría que hicieran en el futuro, tras Victoria 3, es que hicieran un juego de fantasía, o sea, un juego de gran estrategia, pero fantástico, ¿y por qué? Me diréis, en plan, ¿por qué eres especialmente fan de los elfos, o de los orcos, o alguna tontería así? No, ni mucho menos, o sea, sí, o sea, me gusta la temática fantástica y de alta fantasía y todo esto, pero por, me gustaría que hicieran algo así, por lo que han hecho con Stellaris, ¿vale? O sea, a ver si me explico. Stellaris es el primer juego de Paradox, de gran estrategia, que no se basa sobre un trasfondo concreto, histórico, o en la línea temporal de la humanidad, por así decirlo. Bueno, técnicamente, ya sabéis que en teoría, bueno, es 2400, la humanidad sigue por ahí y tal, pero lo que me gustaría es que hicieran un juego en el que podían poner a tope su creatividad y fantasear y, no sé, ver algo un poco original, alejado un poco de juegos más estándar, más capados por toda la temática histórica, porque, como digo, Stellaris puede ser un juego muy, muy chulo y muy divertido, que se sale un poco de todos estos márgenes, ¿no? Y, pues, por ese tema, probablemente, pues, no atraiga tanto a un jugador clásico de estrategia, ¿no? Un jugador, pues, que venga, yo que sé, de Total War y cosas así. Pero, bueno, simplemente es algo que me gustaría ver en el futuro. Por supuesto, no es nada inmediato, o sea, claramente, pues, Victoria 3, incluso, probablemente, Europa en Stellaris 5, antes que todo esto, pero, bueno, es algo que quizá podría estar guay. Han rumoreado que les gustaría hacer un juego de gran estrategia de Vampire, miento, del mundo de The World of Darkness, que tiene un montón de categorías, ¿no? En plan, tiene Vampire, tiene Werewolf, no sé, hay un montonazo, ¿no? O sea, no sabría ahora decirlo, porque tampoco soy muy experto, sé que hay gente que me sigue en Twitter y tal que sabe muchísimo. Y, bueno, estando tan cerca del Bloodlines 2, que tiene 20 gracias al primer gran AAA de Paradox, esperemos que tal, ¿no? Y si hay interés y tal, y el juego lo peta, pues, probablemente se animen a hacer algo de gran estrategia que quizá en el futuro. Aunque, sinceramente, sin ser muy conocedor de World of Darkness y tal, a mí me molaría algo más temática medieval, renacentista, fantástica, estilo un poco lo que hay en el Warhammer, Total War. Eso me molaría un poquito más. Warcraft, Warcraft para mí sería increíble. En fin, chicos, perdonad por este vídeo, que no esté muy editado y tal, pero, como digo, podéis utilizarlo un poco a modo de podcast. Y sin más, muchísimas gracias por escucharme. Me gustaría muchísimo oír vuestras sugerencias, qué cosas os parece que son más prioritarias para Paradox, que deberían serlo. Sin más, el tema del multijugador y quizá el modelo de negocio, para mí clama al cielo. Y como una persona que cubre los diarios de desarrollo, pues todo el tema de que publiquen más o menos cosas, pues también es especialmente molesto. Insisto, no tanto por el hacer vídeos, sino por el cómo puede afectar a la calidad del producto, el que empiecen a decirnos antes en qué están trabajando y todo esto. En fin, nada más, chicos. Espero que os haya resultado de interés en este vídeo, en cualquier caso. Y gracias por aguantar la torra. Y poquito más. Hoy es el día del libro, chicos. En principio, más tarde, os traeremos un vídeo especial con un antiguo miembro del canal. ¿Vale? Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.